¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo sin ti? ¿Cuánto tiempo mi amor? Te alejaste de mí ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo sin ti? ¿Cuánto tiempo mi amor? Te alejaste de mí Y tuve que llorar con ausencia Solo en mi soledad sin tu presencia Y tuve que llorar con ausencia Solo en mi soledad sin tu presencia Eres todo para mí Adiós a la soledad ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo sin ti? Y ahora estoy feliz Eres todo para mí Adiós a la soledad Tus besos y caricias me enseñaron Lo que es el amor sincero Eres todo para mí Adiós a la soledad Gracias mi vida Gracias te doy Por ser mi primer amor Eres todo para mí Adiós a la soledad Quiero abrazarte Quiero besarte Para contigo quedarme Para los solideros de México Lo dices fruto El tiempo pasó Y es un sueño Un sueño de amor Fuiste mi primer amor Por eso te quiero El tiempo pasó Y es un sueño Un sueño de amor Tú me enseñaste lo bello Que es el amor sincero Y es un sueño Los soles Un sueño Y 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 C Música ¿Cuánto tiempo pasó?